Hay un amado que conmigo está, hoy no lo tengo, por qué sabes. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, trayendo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los curaba. La gente se admiraba al ver que los lisiados quedaban curados, los ciegos veían, los mudos hablaban y los tullidos caminaban y dieron gloria al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento lástima de esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen nada para comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos le dijeron, ¿dónde vamos a conseguir pan en este lugar despoblado para dar de comer a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos pocos pescados. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y se los iba dando a los discípulos y estos a la gente. Todos comieron hasta hartarse y con lo que sobró llenaron siete canastos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en esta palabra que el Señor hoy nos regala, vemos que Jesús acoge a todos, especialmente a los más necesitados. Hoy la palabra nos especifica que acudían a Él los ciegos, lisiados, muchos enfermos. Y Él acoge a todos. Él es el médico por excelencia que está siempre atento para acoger a las personas necesitadas. Segundo lugar, dice la palabra que ellos se postraban a los pies de Jesús. Mis hermanos, no hay un mejor lugar que postrarse delante de la presencia de Jesús, que también nosotros en el día de hoy nos postremos en su presencia, en la presencia de Jesús, ese mejor lugar. Tercer lugar, dice la palabra que se admiraban de ver lo que Jesús hacía. Que no perdamos nunca, mis hermanos, la admiración por Jesús, por lo que Él es. Él es el Señor de señores y por lo que Él hace. Él sana a los enfermos. Él lo hace hoy también. Sigue sanando, sigue tocando, sigue bendiciendo a tantas personas. Que no perdamos la capacidad de admiración, de ver lo que Jesús es y lo que Él hace. Dice también la palabra que ellos dieron gloria. La intención de postrarnos y de admirarnos por lo que hace Jesús es para darle gloria porque Él es nuestro Dios. Dice también la palabra que Jesús sintió compasión. La compasión de Jesús. Él siente compasión de nuestras necesidades espirituales, pero también humanas. De ahí que nos invita a que nosotros no seamos indiferentes a las necesidades de los demás. Que este tiempo de adviento sea una ocasión para fortalecer nuestra generosidad y compartir el pan de la palabra, pero también el pan material con los más necesitados. Dios multiplica lo que nosotros ponemos. El milagro que Jesús hizo en el día de hoy tuvo como base lo que los hombres pusieron. De ahí que en el día de hoy Él también multiplica lo que nosotros ponemos. Y es importante que nos preguntemos, ¿qué tenemos para dar? ¿Qué estamos dispuestos a colaborar para que Jesús haga la obra, el milagro? Eso que nosotros ponemos, Él lo multiplica. Que no nos quedemos solo viendo las necesidades, sino que también nos convirtamos en parte de la solución, dando lo que tenemos, como lo hicieron estos hermanos. Señor, en el día de hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos, Padre, que nos permita tener la compasión de Jesús, admirarlo, darle gloria, pero también te pedimos, Padre, que nos dé la gracia de la generosidad de poner lo que tenemos para que Jesús multiplique lo que somos y lo que tenemos. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.